Muy bien, sí, en lo que tiene que ver con las entidades autónomas regionales, hay un concepto, yo me atrevo a emitir un concepto, puede que sea apresurado, porque la verdad es que todavía no se han conocido los decretos donde suprimen estas entidades territoriales. Pero, ¿qué ocurre? Según la información que hay, se suprimen aproximadamente 32 que hay y se crean 16. ¿Pero qué? Esas 16 que se crean van a depender directamente del gobierno nacional. ¿Y qué ocurre aquí? ¿Cuál es la forma como se alimentan presupuestalmente estas entidades ambientales y territoriales? Ellos se alimentan presupuestalmente con los recursos que los municipios le giran cada mes de acuerdo a los recaudos del impuesto predial. En mi concepto, sin conocer muy a fondo los nuevos decretos y cuál es el objeto de las nuevas entidades que pretenden conformar, aquí va a sentirse un golpe más a la descentralización administrativa, porque las corporaciones autónomas regionales, tal como su nombre lo dice, son autónomas. En este momento, ellas mismas ejecutan sus presupuestos que son girados en su mayoría por los municipios. Ahora, con la nueva figura que se pretende crear, ya van a depender directamente la nación y ahí se va a perder la autonomía y se va a perder cada día más y más el proceso de descentralización administrativa. ¿Ello va a generar un impacto negativo entonces contra la labor específica ambiental que realizan estas corporaciones? Oye, es que hay una situación muy clara. Usted sabe un trámite que sea por la nación cuánto demora. En cambio, aquí ahora, en mi concepto, yo lo puedo expresar en mi calidad de exalcalde. Como exalcalde, yo tuve la oportunidad de trabajar con las dos corporaciones autónomas que hay en Antioquia, que son el Corantioquia y Cornare. Corantioquia, que coge más que toda la región hacia el suroeste. Cornare, que coge la región del oriente. Entonces, a mí me tocó, personalmente, como alcalde de Santa Bárbara, trabajar tanto con Corantioquia como Cornare, porque Cornare cogía también parte de la jurisdicción de Abejorral y Montevello y cogía Santa Bárbara. Con ellos trabajamos, porque ¿cuál es el sentido de las corporaciones autónomas regionales? Los dineros que giran los municipios a través de los recaudos del impuesto predial, esos dineros se revierten en obras de beneficio para los municipios. ¿Qué pasa ahí? Que ahí depende desde la gestión del alcalde. Entonces, en mi concepto, muy personal, sin conocer a fondo la nueva figura que pretende el Gobierno Nacional conformar al desaparecer las corporaciones autónomas regionales, en mi concepto, se va a perder mucha autonomía y la parte ambiental en nuestras regiones se va a ver afectada. Precisamente hace unos días, cuando el presidente Uribe propuso la fusión de Corantioquia con Cornare, se demostró que Cornare, por ejemplo, era absolutamente viable y transparente financiera y el estrictamente. Sí, claro, claro. Y aquí en Antioquia, pues yo lo digo, Cornare ha sido una entidad bien manejada. Ahí, por ejemplo, el director actual es un hombre muy acucioso, muy dedicado, o un hombre de ejecutorias. Y lo mismo con Antioquia, pues yo conozco mucho porque allá en la zona del suroeste tenemos una regional, que es la regional Jericó, y con ella, pues todos estos municipios de esta zona del suroeste, de los 23 municipios que conforman esta zona, se entienden directamente con ellos. Y la verdad que si un buen alcalde gestiona bien con las corporaciones, ellos los atienden y los dineros que ellos entregan a las corporaciones se revierten en beneficios. Hay una devolución del capital, pero en obras de beneficio de carácter ambiental. Otro tema, ellos asesoraban en una forma muy especial a los municipios, en la elaboración de los planes de ordenamiento territorial, que es fundamental para la marcha en los municipios.